¿Qué te gusta del 4? El 4 y el 3, yo probablemente sería al revés, el 4 es mejor, el 3 me gusta mucho, para el labio mejor te has puesto el 2, pero yo he puesto el 3 y también me gusta mucho, el 2 también y el 1 me gusta, pero me quedo con el 4. Yo el 4 lo probé en mejillas y pómulos, en pieles de mala calidad, en los que cuando utilizas otro producto de la gama siempre queda la sensación de producto. Y la sensación que me transmitió fue que era un producto que era muy adaptable al tejido y que al palpar no tenías la sensación de haber hecho una infiltración, eso respecto al 4. A mí también, me parece que es el primer momento que se integra perfectamente y que parece que no lleva producto, incluso me quedo un poco sorprendida porque digo a ver si luego no rellena y me ha pasado como dice Natalia, luego han venido y no me ha tocado retocar nada. Y en los labios, tú has pinchado, cuéntanos. Yo he puesto sobre todo 2 y es curioso la anécdota de que el paciente detecta que hemos cambiado el producto, yo en los labios no le avisé al paciente de que le estaba cambiando el producto, quería ver su sensación sin estar cortado por el cambio del producto y el paciente se dio cuenta. De hecho, no necesitó ponerse el tratamiento de frío calmante porque realmente no notaba el dolor. Se integra muy fácil, yo creo que la sensación que me hago mental es que es como si se infiltrara entre los tejidos, entre las trabéculas del tejido conjuntivo y eso facilita que no hace presión, con lo cual supongo que por eso se debatiza menos, ¿vale? Hay menos inflamación y la sensación para el paciente es salir de la consulta, como dice el doctor Tufet, como si no se hubiera hecho nada, no se nota. Sin embargo, vienen al día siguiente, pero los hice venir al día siguiente y el resultado es fantástico. No hay edema, no hay inflamación, naturalidad, es muy cómodo de poner. Sin embargo, no sé si lo habéis utilizado en el código de barras, S2, que da volumen en el labio, sin embargo, no edematiza nada. Ves la corrección desde el primer momento y la paciente se va con el código resuelto y sin sensación de edema, que creo que es una ventaja. Yo he utilizado el 1 en el código de barras y me gustó muchísimo. Yo también lo sé. Sí, utilicé todas las arrugas peribucales, no solo las superiores, las inferiores, comisura. Y por aquí, perioculares. Todas las arrugas peribucales con una jeringa y el resultado global de la zona de la boca me gustó mucho. Yo creo que el 1 también lo podemos posicionar como si hiciéramos un tratamiento de revitalización. Es decir, no solamente para tratar lo que es esa arruga fina puntual, que creo que es para mí la indicación, pero sino también para hacer un tratamiento de revitalización como complemento al tratamiento de relleno específico o otro tratamiento. Yo lo puse como revitalización sin avisarle al paciente que estaba cambiando. Y me dijo que me ha hecho más efecto la anestesia hoy, con lo cual era confort. O sea, fue el primer dato que obtuve del 1. Yo voy a romper una lanza por el 3 porque lo dejé exclusivamente para labios. Cuando lo recibí dije, bueno, este producto lo voy a utilizar para labios. Tenemos todos muchos labios en la consulta y decidí utilizarlo en labios jóvenes. No sé si os pasa que las chicas jóvenes quieren volumen. Quieren volumen. Son más atrevidas. Son un poco más atrevidas y va más con sus facciones. Y la verdad que las dos cajas, las cuatro jeringas que he utilizado en labios, a falta de ver los resultados dentro de tres, cuatro, seis meses, el resultado inmediato y el del día siguiente es fantástico. Es un labio muy bonito, muy definido. Los perfilas. Perfilado y voluminizado, sí. ¿Te inflamó mucho el labio o no? Más que otros o parecido o menos. No, no. No inflama prácticamente. Hay otros productos que inflaman demasiado. ¿Zona temporal habéis hecho alguno? Yo he puesto en zona temporal. ¿Sí? ¿Cuál? El cuatro. El cuatro. Yendo directo hacia periosteo y ahí dejando varios depósitos. Y el resultado es lo que decía, sacas mucho volumen con menos producto. Me gusta mucho en ese sentido. Luego, cuando una vez lo tienes puesto, si masajeas, no notas, como decía la doctora, esa dureza que cuesta de repartir y cuesta de... Es como pastelina en tus manos recién puesto. Puedes difuminarlo y te queda una zona temporal muy natural y muy bonita. La aguja del cuatro es más pequeña que las que utilizábamos para otros productos similares. Y eso también te favorece el no tener tanto inflamación, menos riesgo de hematoma incluso. Es decir, que yo creo que está muy bien pensado el producto. Y menos dolor para el paciente. Pero el paciente entiende muy rápido que un producto bueno tiene un precio y que ese precio, si le reporta a él un beneficio mayor, lo va a pagar a gusto. Por tanto, el paciente al principio es reacio, pero muchas veces ya han probado otras cosas más baratas. Y saben que el producto al final, lo que no lo vale, no lo cuesta. Por tanto, cuando tú le explicas que el producto es bueno, que se lo van a poner unas manos que han sido entrenadas y que eso les va a durar más tiempo con un resultado más satisfactorio, al final lo entienden. Porque al final les sale barato. Porque se lo van a poner menos veces. No es tan difícil. Tenemos que quitarnos un poco el complejo de pensar que es una cosa cara. No, estamos vendiendo algo que es belleza. Estamos vendiendo algo que da seguridad a la persona, que da satisfacción y lujo. Estamos en un mundo de lujo. Y eso no puede ser barato. Estamos en un momento en que parece que todo es lo mismo, que da igual que ya el urónico, da igual el médico, da igual la clínica, da igual todo. Entonces creo que es bueno y que nos posicionemos, de que en las clínicas donde la gente está formada los productos son de primera calidad y que los laboratorios deben de ayudarnos. Pero yo también creo que nosotros como profesionales tenemos que formar a nuestros pacientes. O sea, ellos tienen que saber, tienen que notar lo que comentabas, Nacha. Tienen que saber que les estamos inyectando un producto nuevo, diferente, con unas características específicas que hay un laboratorio detrás que responde, que se han hecho unos estudios clínicos. Esto es muy importante. No vale, es un ácido hialurónico más. No vale. Si el paciente detecta que el producto del cual le estamos hablando es un producto premium, para nosotros nos va a ahorrar tiempo. Porque se van a sentir como incitadas a coger ese producto. Porque van a formar parte de ese grupo selecto que ha sido tratada con un determinado producto que es solamente para determinadas personas. Es decir, nosotros creo que todos vendemos aquello en lo cual creemos ciegamente. Aquello en lo cual crees, lo vendes sin problema. Si nosotros creemos en este producto, da igual el precio. Lo vamos a vender. Pero en el momento que tú ofreces calidad, el paciente busca calidad. Va todo unido. Nosotros realizamos un procedimiento. No inyectamos una jeringa de ácido hialurónico. Nos desmarcamos de lo que es inyectar una jeringa de hialurónico porque en tal sitio me lo ponen por 100 euros o por 120 euros. No, perdona, yo no te estoy inyectando una jeringa de ácido hialurónico. Estoy corrigiendo, estoy mejorando un área de tu cara y eso tiene este precio. Por eso es importante también educar al paciente y decirle que no utilizamos el mismo producto para todas las zonas. Es decir, no es lo mismo la ojera, que el pómulo, que el surco, que el labio, que una arruga fina. Y el paciente tiene que saber. Y que una piel, que otra piel. Que otra piel, exactamente. Que una edad, que otra edad. Y esto es trabajo nuestro. Y por eso creo que sí que tenemos que dedicarle ese tiempo de formación y de explicación y de que sobre todo entiendan la diferencia de lo que estamos haciendo. Sobre todo tengo muy claro que los pacientes lo que más demandan hoy en día es la naturalidad y hacer un tratamiento global, sobre todo en el tema facial. No te puedes limitar a ir a un surco, a unas patas de gallo, ni a nada. Quieren un rejuvenecimiento facial que se vean súper naturales y que nadie les note que lleva nada. Yo creo que el cambio importante ha sido que al principio nosotros éramos médicos estéticos, pero hacíamos de estéticos, éramos como los reponedores del Mercadona, ¿no? Reponíamos el estante, reponíamos el surco, reponíamos el labio, reponíamos... Pero esa evolución se hace por ser médicos de verdad. Claro que sí. Porque hacemos diagnósticos. Claro que sí. Y entonces con el diálogo... O sea, lo que hemos cambiado todos nosotros es de pasar de ser reponedores a ser médicos que nos viene un paciente y lo diagnosticamos. La diagnosticamos y eso ya nos posiciona muy diferente a cualquier otra cosa. Los que vienen por primera vez a la consulta hay que tranquilizarlos todos a nivel de que ellos, como no son profesionales ni nada, pues ellos vienen asustados porque lo que ven son los trabajos que están mal hechos. Que no gusta. Hay mucho que no gusta. Muchas veces el paciente no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Y eso es lo importante, sí. Yo creo que el lujo de la medicina estética es un lujo, justamente eso, es un lujo ser médico estético. Y es el lujo que tenemos que transmitir a todos nosotros y es el lujo de vivir saludable y es el lujo de vivir bien. Y esto es lo que ha intentado trasladar a la medicina estética y es el futuro de la medicina estética. Tener una vida de lujo. Eso es. Tener una vida de la medicina estética y es el futuro de la medicina estética.